¿Qué hago con este temblor que me da cuando me miras? ¿Qué hago con el corazón si sabe que no eres mía? ¿Qué hago con este dolor que me da verte con él? ¿Qué voy a hacer mañana cuando seas su mujer? Tienes todo preparado, mañana te vas a casar Qué vestido tan hermoso, qué pena no lo vas a estrenar Esta noche me voy a robar, me voy a robar a la novia No tengas pena por él si me amas también El amor es más fuerte que cualquier papel Esta noche me voy a robar, me voy a robar a la novia De blanco te llevaré, no me interesa él Esta noche nos vamos de luna de miel ¿Qué hago con esta pasión que me controla la vida? Me duermo con la ilusión de que mañana seas mía Despierto con el temor de que te cases con él ¿Qué voy a hacer mañana cuando seas tu mujer? Tienes todo preparado, mañana te vas a casar Qué vestido tan hermoso, qué pena no lo vas a estrenar Esta noche me voy a robar, me voy a robar a la novia No tengas pena por él si me amas también El amor es más fuerte que cualquier papel Esta noche me voy a robar, me voy a robar a la novia De blanco te llevaré, no me interesa él Esta noche nos vamos de luna de miel Esta noche me voy a robar, me voy a robar a la novia Dio que en mi vida robe, siquiera un alfiler Esta noche te robo y te llevo al hotel Esta noche me voy a robar, me voy a robar a la novia Y bailaremos el balsa hasta el amanecer No te casas pero tendrás luna de miel Música Música CC por Antarctica Films Argentina